amigos del canal cómo están es un gusto saludarles el día de hoy tenemos esta taza del baño hot wheels como ven amigos ahora taza del baño camioncito ya lo habían visto este se llama ahora como ven amigos este daicas con una taza del baño está curioso está interesante no como ven ahora en color amarillo tenemos otro en color blanco que es tres ojo en otro vídeo lo sacaremos pero por ahora tenemos este amarillo vamos a liberarlo para ver cómo viene acompañan aquí lo tenemos amigos como ven este daicas se levanta la tapa este daicas de hot wheels muy curioso muy interesante como ven vamos a verlo de cerca cheque en estos rines color amarillo este parece un camioncito con el número uno en la parte trasera vemos que tiene aquí la taza y se levanta como ven este camioncito de la imaginación de los creadores de hot wheels pues está interesante amigos este camioncito taza del baño como ven yo lo habían visto ya lo tienen qué opinan háganmelo saber en los comentarios pues gracias por ver este vídeo amigos y hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo Sol 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 夏 permite nell